Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Esto es una Nissan Pathfinder año 2005 y cuando te diga el mega especial que tenemos en ella, vas a arrancar para Ponce para llevarte esta superunidad para el disfrute tuyo y de tu familia. Esta unidad es 6 cilindros, 4.0 litros, mira su pintura plateada en óptimas condiciones, grill cromado, aros de aluminio, cristales eléctricos, seguro eléctrico, mira sus aros, mira sus gomas, mira por debajo como se encuentra la suspensión, mira los relucientes que se encuentran, esta super Pathfinder, mira sus pinturas, rack en la capota, esta unidad ya fue inspeccionada por los técnicos de Magic y está certificada en óptimas condiciones, como te dije, Nissan Pathfinder, con rack en la capota, mira la parte posterior, mira sus gomas, mira el chasis, en óptimas condiciones. Ahora quiero que disfrutes y aprecies el interior de esta superunidad. Mira sus paneles, cristales eléctricos, seguro eléctrico, tiene covers en los asientos, pero las telas están en óptimas condiciones, las quiero enseñar por aquí. Graba butaca al pasajero, al compra, dash, radio FM, CD, y el Dacia está nítido, automática, cruise control, retrovisores eléctricos, mira la parte de los pasajeros, tiene ventilación también para la parte posterior, y esta unidad es tres filas de asiento. Esta unidad también te trae pega o arrastre, si tienes que ganar algún jet key, algún bote, ya estás ready. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos, y que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica, para poder acomodar el pago de esta superunidad en su presupuesto. Y ahora quiero que vean las condiciones brutales del motor, de esta super Nissan Pathfinder 2005. Batería nueva, cambio de aceite y filtro al día, todos los fluidos chequeados, como te dije, seis cilindros, 4.0 litros. Oye lo silencioso de este supermotor. Y ahora, lo mejor, esta unidad la estaremos liquidando en tan solo $12,995. Escuchaste bien, esto no es un balance financiar, esto es precio de liquidación, $12,995. Si lo piensas, la pierdes, porque esta es la familiar, la unidad familiar, que estaba buscando, con el presupuesto, de un carro super económico. Recuerda, que estas superunidades, solamente las encuentras, en la ciudad señorial de Ponce. Y solamente se esmera, en conseguirlas, en óptimas condiciones para ti. Magic Auto Corp, desde Ponce, solo en Magic.